Por mí, volveré y ver un día, voy a irme de otro lado a la rata Quise ser maradona, le bebe mal una pelota Y sin ser tan justo me comeo me un tiburón Soñé ser como asilio, a vos rompeuseme Ahora pensó la prendra entre Pablo y yo amaré Me ayudó cada gimnasio, a poeta visionario Es perpétrico pintor, con los servicios de Dios ¿De qué le voy a hacer? ¿De qué le voy a hablar? Se la tía en Santiago y no me apoya ser ¿De qué le voy a hacer? ¿De qué le voy a hacer? Se la tía en Santiago y no me apoya ser ¿De qué le voy a hacer? 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 Se la tía en Santiago y no me apoya ser ¿De qué le voy a hacer? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!